El gran miedo de muchos es que una enfermedad sencilla los pueda llevar a ser inadmisibles a Canadá por razones de salud. Pero no hay que preocuparse tanto. Para llegar allí se necesita que la enfermedad cumpla con más de un requisito realmente. Primero que todo, tiene que ser una enfermedad que pueda convertirse en un riesgo para la comunidad canadiense. En otras palabras, que sea contagiosa, por ejemplo. La segunda situación es el costo del tratamiento por los próximos cinco años. Ahora, en el 2024, ese costo de tratamiento es de $131,000 acumulados en ese periodo de cinco. O sea, si nos fuera a costar $131,000 el tratamiento entre el 2024 y el 2029. Esas enfermedades todas hay que declararlas, pero no significa que el hacerlo nos vaya a llevar a una negativa de la solicitud de residencia, por ejemplo, o de un permiso de estudio de trabajo. No tenemos que preocuparnos tanto y en caso de que los exámenes médicos nos digan que tenemos que presentar otro examen médico o que tenemos que entregar un poco de información adicional. Es solo cuestión de hablar con el médico para que se documente cuál es el tratamiento, cuál es el diagnóstico, cuál es el pronóstico, para que ellos hagan esa evaluación de los costos. Enfermedades como la diabetes, el colesterol alto, los triglicéridos altos y unas personas con discapacidades como, por ejemplo, el autismo o niños que tienen el síndrome de no atención, no son razones para que una familia sea inadmisible a ganar por razones médicas. Así que hay muchas cosas de las que no tenemos que preocuparnos. Es simple cuestión de averiguar un poco más y de tener la información de los médicos para que esto nos lleve a una inadmisibilidad. Así que hay muchas cosas de las que no tenemos que hacer.